Durante los últimos 50 años, este bloqueo ha causado pérdidas que ascienden al billón 157 mil millones de dólares, sin mencionar el atraso tecnológico y social al que ha sometido la población de Cuba. Es una demostración más de que la comunidad internacional, de manera prácticamente unánime, rechaza la continuidad de esta acción genocida de Estados Unidos contra Cuba. 188 países votaron a favor de la resolución, solo dos países, Estados Unidos e Israel, votaron en contra de esta resolución, lo que demuestra el aislamiento total de esta política injerencista, criminal, de varias administraciones norteamericanas que no han cumplido con el cometido. Polanco destacó la importancia de esta votación, una victoria para Cuba, pero también para nuestro país, que con la llegada del comandante supremo Hugo Chávez al poder, las políticas de unión se han fortalecido. Durante todos estos años de revolución bolivariana han estado junto al pueblo de Cuba, en solidaridad contra el bloqueo. Y la más amplia demostración de esa solidaridad ha sido el convenio integral de cooperación que entre nuestros dos países hemos firmado desde el año 2000. Mañana se cumplen 13 años de la firma entre los comandantes Fidel y Chávez de ese acuerdo ejemplar, que es también una manera rotunda, efectiva, de romper el bloqueo contra Cuba.